¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo Rogue Legacy Bueno gente, bienvenidos al estreno de una nueva serie que vamos a traer por el canal Nada menos que este Rogue Legacy Se trata de un juego que debe mucho de juegos tipo Castlevania, Metroidvania Es decir, Metroidvania, no, Metroidvania sería el tipo de juego Es un juego de ese estilo en el que cada vez que morimos, que nuestro personaje muere Cambia tanto él, sus habilidades y demás historias Como el castillo como tal, este que estáis viendo aquí O sea, todo cambia O sea, si antes había una habitación con salida por arriba y por abajo Puede ser que al volver después de una muerte No haya salida por abajo y sí que haya por... O sea, no haya salida por abajo y sí que haya por arriba y por la derecha, por ejemplo Va cambiando el castillo conforme mueres Y tienes compra de mejoras, hay forja, armaduras, espadas Mejoras la salud, un montón de cosas Es un juego que vicia un montonazo Y no sé de cuántos episodios se compondrá esta serie Porque es un juego que te puede durar mucho Como que puede ser que seas putísimo amo y te lo pases bastante rápido Así que nada, yo os traigo por aquí el primer contacto Para que le echéis un ojo Y si os mola y demás, en breve traeremos más episodios Y nada, poco más que deciros Os dejo abajo en la descripción, como siempre, mi canal de Twitch Y nada más que deciros, chicos Rogue Legacy, episodio 1 Espero que os guste Bueno Tengo una obligación para con mi familia Os presento Rogue Legacy ¿Qué es esto? Esto es un juego Pero solo soy fiel a mi persona Esto es un juego, como estáis viendo Al estilo Metroidvania Castlevania y demás Avance lateral Y demás movidas En el que tenemos una historia Que tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora Porque este no es el personaje que vamos a manejar en el juego O sea, en el resto del juego, digo Ahí, reventado Esto es un personaje que va a hacer algo Que tiene relación con lo que vamos a hacer luego Esto es un avance muy sencillo Es simplemente avanzar por aquí Haciendo esto, tal De hecho, esto creo que no es obligatorio romperlo Pero yo lo voy a hacer por si, yo que sé Por si luego sirve para algo Un juego muy divertido y muy original Es un juego en el que las mazmorras Bueno, las mazmorras El castillo O estamos en un castillo Va cambiando según mueres Y no solo eso Ahora veréis más cosas Pulsa X para atacar Hay que matarlo al rey Ahí estamos Inicia tu legado Tú le das Y empiezas con este personaje Que es un guerrero Y avanzas Normal Mírale, mírale como va con la espada en ristre Anda, anda Te metes aquí Y esto ya es mazmorreo puro Con enemigos y demás ¿Qué pasa? Que cuando mueres El juego tiene una movida muy buena Vale, esto es un libro Que informa de que han matado al rey Entraremos al castillo y demás Imagino que ahora llegará a la parte final De hecho, la mecánica del juego Vosotros veis que entro aquí Y se ve esta estancia Pues si mi personaje muere Aparte de que mi personaje va a cambiar Tanto él como sus características El castillo también cambia Y tenemos mejoras Compramos cosillas y demás Ya podéis ver Bastantes enemigos De diferentes tipos Va cogiendo oro Va cogiendo movilitas por aquí Ya veréis Está muy guapo este juego Ahora tengo 100 de salud Pero eso puede ir aumentando Bájale un poco Se oye mucho Oh Oh Ahí está Vale Que lo hago así Y vuelvo a subir Hay que ir consiguiendo oro Me queda un golpe Creo que con un golpe No muero Pero vea Voy a intentar aguantar Lo máximo posible Ahí Voy a subir por aquí mismo Jamás monedas reúna mejor Más cosas puedo comprar Cuidado Y vamos pillando más monedas Todas las que se puedan Que luego van a ser importantes Ahí te maten Dice Cuanto cariño Adiós Lama Flux Ha asesinado a Noble Lee Para subir en el castillo Aprende el lenguaje corporal De los enemigos Ya Ahora manejas A su legado O sea A su siguiente generación Que en este caso Te dan a elegir Entre La dama Winry Que es una granuja Le gustan Las damas Y tiene gigantismo Te pone si es gay Si es ciego Bueno ciego No hay personaje Pero si que hay algunos Saltónicos O hay que solo ven en color sepia Hay que ven borrosos Cada uno tiene sus movidas Y sus habilidades A ver Noble Skungi Es un granuja Suelta tu sombra Y te permite teletransportarte Y luego este lanza dagas No distingues los colores Con tu visión monocromática O sea Ves en blanco y negro Me va a pedir A la dama Winry Y aquí puedes comprar La forja 50 monedas Compras la forja Ahí está Y puedes ir mejorando La salud Por ejemplo El maná Voy a mejorarle un poco más La salud Y ya está Y esto me pide 90 monedas Para desbloquearlo Vale Y ahora tenemos aquí Al herrero Que te cuenta Bienvenida heroína No se que No se cuanta Puedes desbloquear planos Para conseguir mejores Mejores espadas Y mejores movidas Pero ahora mismo No puedo comprar nada Porque solo tengo 50 monedas ¿Cuál es la putada? Que antes de entrar al castillo Tienes que hablar con este tío Que te dice Que todo tu oro Para él Y el castillo ha cambiado Ahora no es igual Y ahí está la gracia De este juego Hay que matar Cuatro poses Para lograr entrar En esta puerta Creo que son cuatro Igual es uno más No estoy seguro Ah, qué hostia Aquí Aquí Ahí estamos La parte mala Que te dan los golpes Más fácil Porque eres más grande Porque eres más ¿Sabes? Más fácil golpearte Amante de la tijera Pone ahí No me he dado cuenta de eso Tiene detalle Que está muy bien Este juego La verdad No sé Lo considero muy vicente O sea Antes me he puesto a jugar Y flipa Pedrito Toma Toma Sí, sí Ríete Más me voy a reír yo ¿Dónde está? Toma 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 Vamos reuniendo monedas Y movidas Vale Por ahí de momento No me voy a meter Hay un huevo de entrada No sufras daños Oh, oh Vale Ahora va a ser complicado No sufrir daños Dado el personaje que llevo Que tiene el gigantismo Oh Oh, bien Runa de aceleración Para el casco Anda Pues es la primera Misión de este estilo Que completo Sin sufrir daños Te dan como un cofre especial Ya habéis visto Toma Reventado Vamos, vamos Cociendo monedas Mira Los cofres son buenos Porque suelen tener Bastante pasta ¿Ves? Un montón de pasta Para comprar mejoras de salud Mejores armaduras ¿Sabes? Y eso es lo que me mola Un montón de este juego Tío La cantidad de opciones Que te ofrece Vale Por aquí he bajado Antes Ve a bajar Mira Aquí hay un boss Detrás de esa puerta Hay un boss Dame más dinerito Y dame más Me gustaría encontrar Mierda Me hubiese gustado Curarme Y entramos al boss Pero así no voy a entrar Me reventó Ahora el castillo Vuelve a cambiar Y el personaje también Vale Tenemos a la dama Evelyn Con endomorfismo Hipergonadismo Eres un mastodonte Tus ataques lanzan A los enemigos más lejos Y pesas tanto Que a los enemigos Les resulta imposible Derribarte Y su habilidad Es un hechizo Que lanza esferas Que rebotan Le dan espasmos musculares Y lanza un chacrán Que vuelve a ti Y este Fijaos Es súper delgado Eres un fideo Y al menor roce Sales volando No tienes visión periférica Yo creo que me va a pedir A este A la dama Evelyn Vale Compro Mira Mejora de caballería Voy a comprarla Y vamos mejorando cosillas Sale boss No die Si, si Si mejoras tu capacidad De carga Podrás llevar piezas De armadura Mejores y más pesadas Vale Lo que me estoy dando cuenta Que con mi careto Ahí no se va a ver La barra de salud Ahora que lo estoy pensando Así No lo puedo poner En el medio Porque entonces No veríais otras cosas Pero lo tengo que poner ahí Vale Si vamos para acá Desbloquea el arquitecto Lo voy a desbloquear El arquitecto Lo que hace es Si tu olas con él Lo que hace es Que deja el castillo Como la vez anterior Que has muerto A cambio de que Todas las monedas Que consigas Un 60% Es para ti El resto es para él Y vamos a desbloquear La encantadora Que te da acceso A runas Y poderes mágicos Vale Y tengo Voy a subir un poco más La salud Ahí estamos Vale A ver la maga esta O la heroína Puedo hablar Necesito una mano Tal A ver A ver Si lo de las runas Vale 175 me pide Luego esta Te da el poder De saltar por el aire Se pueden acumular Varias runas Para hacer saltos Múltiples O sea La que me han dado Para el casco La puedo llegar a desbloquear Para el arma también Y haría varios saltos No sé si me explico Y eso poco a poco Vas desbloqueando Las movidas Hay que estar así En este juego Es así Me mola La verdad Me lo regalaron En la epic Va a matar A la vieja A la vieja ¿Ves? Con este Los hago retroceder A los enemigos Si Le hago placa Oh Que hostia A ver Voy a meterme Para acá Primero A ver Ahí Hijos de puta Cuidado que dispara El hijo puta Ahí 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 Adiós Ala que hostia Me parece a mi Que no sufras daños Vale Voy a intentarlo No lo puedo garantizar Pero lo voy a intentar Hostia Menuda caída ¿Eh? No Difícil Muy difícil Hacer eso así Me va a pedir a este Por lo del fuego Vale No me llega Creo que para nada 130 monedas Y lo suyo Es gastarlas Porque si no las gastas Te las va a quitar Ahora Cuando entres Oh Es una dama Y tiene barba Qué raro Es la ¿Cómo es? La mujer Barbada Coño Ahí va el zombie Vale 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 Estas huesas también se rompen Que no tenían nada Pero bueno Me gusta ese juego Es de pago Lo regalaron en la Epic Hace muy poquito Ahora estará de pago Lo que no sé lo que costará Pero mola un montón El juego este El hecho de que sea random Sabes Que cambia El nivel Y demás No sé Me mola mucho Coño Mátalo Tío Uy Ahí También digo Que antes No he logrado cargarme Al boss Me he metido Un par de veces A pelear Contra él Pero no No me lo he logrado cargar O sea Oh Ver que duro es Dinerito Viene bien Y el puto cuadro ¿Por qué parece la skin de Rubius El cuadro? No lo entiendo Este no hace tanto daño Como el de gigantismo Casi me da Ahí Ah Me dio La mierda seca Ahora que besazo Me ha pegado Chaval Me ha pedido A este con el anismo Venga va Tengo 390 monedas Voy a comprarle algo Al herrero Mira De momento esto Ay Por 10 monedas No le puedo comprar Lo otro Y de aquí fuera ¿Puedo comprar algo? A ver Un segundo 260 180 190 Creo que no 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 puedo comprar nada 140 monedas Que se van a la verga No Es que el mando Está medio Chascao Que no es excusa Lo de Dark Game Que el mando Está chascaillo Ahí El mando Está hecho Una puta Mierda La verdad Mira que se que ando fuego El flipao Ay Ay Cuando soy chiquitito Y es más fácil De esquivar Si fuese El personaje gigante Pues Aquí hay un Aquí hay un Cufre Ay Ay Dinerito Mis pipitas Mi orito Mis pipitas Vamos Hay un Mierda Uy Muere cabrón Cerdeco Mientras no lo mates Pues están por ahí Dando guerra Eso tiene pinchos Este suelo tiene pinchos Oh, de Dios, hijo de puta ¡Puta! ¡Coño! El ojo que todo lo ve Ese cuadro está vivo A ver, dispara Ahí Y poquito a poco, mira, otro libro Aunque soy el primogénito, no soy el preferido de mi padre ¿Eh? Bien Sí, es el diario de uno de los hijos del rey Lo único que quiere es heredar el trono Es lo único que quiere Lo único que le importa es a esa persona Sale complete castle no he Sí, mira Por mirar al chat Ay, qué fuerte, tío Le voy a pedir a este, que tiene diarrea Nunca me ha salido este personaje No sé lo que hará Vale, voy a ir un momento aquí Voy a hablar con la esta Y voy a ver si le puedo comprar esto, ¿vale? Esto ya no ¿Y al herrero le puedo pillar algo? No me acuerdo 150 Le voy a pillar el casco ¿Ves? Y el casco si te fijas ahora es dorado Va cambiando las armas también Vale, cuidado, ¿eh? Ahí Lo del colon inevitable ¿Qué será, tío? Ahí Va calentando cabrones Por arriba primero A ver qué pasa Es muy divertido el puto juego este, tío Es sencillo pero divertido, ¿sabes? Oh, el tío este A ver Por el 25% de tu oro actual Te doy la oportunidad de abrir un cofre Uno lo triplica Otros dos no tienen nada Vale O sea, me llevaría 45 monedas Si acierto Pues nada, fallé No lo puedes hacer más veces Solo una vez ¡Hala, qué hostia! He saltado y me estaba ya esperando Para hacerle traca Ha dicho una palabrota, ¿eh? Palabras de despedida de la dama Teresa Te mueves más rápido Rompe cosas y recuperas PM Vale Lanza una vaga Este tiene un hacha que lanza como en arco Ves borroso a lo lejos Pesas tanto que a los enemigos les resulta imposible derribarte Y este se mueve más rápido Pues yo creo que me va a pedir a este Que tiene las dadas y todo Me va a pedir a este Y esto es el castillo Que es una de las zonas Aquí hay uno de los bosses Pero luego hay otras zonas Catacumbas y movidas Voy por abajo a ver Vale Ahí está con un crítico De puta madre Arma y el ojo ahí Ahí va Como el aliado, chaval Cuidado Y pillamos esto Moneditas, moneditas Que os mola el juego A mí me parece la leche, la verdad Hit the targets Hola, vamos a ver lo habil que eres Solo tienes una oportunidad pero es gratis Si lo consigues te daré una recompensa muy jugosa Tienes 5 hachas para destruir todos los objetivos que puedas Si dejas menos de 10 en pie te daré una recompensa especial ¿Quieres intentarlo? Sí, claro Ah, pero es aquí en las dianas ¿Me quedan cuántas? No, hay más de 10 Oh, 410 monedas ¿Puedo volver a intentar? No, no me deja O sí Yo creo que estás divertido ya Dice Oh, qué putada Solo una vez Haz una serie en YouTube de esto Me encanta Vale, igual lo voy editando poco a poco Y lo subimos por ahí Sí De vez en cuando un billete de Rogue Legacy puede estar bien A ver si algún día lo terminamos Es muy buen juego este Muy divertido Además que si no me equivoco está hecho por personas Que no son profesionales, ¿sabes? No es una empresa Y luego para que no haya nada, ¿eh? Solo había esto Una trampa Era una trampa Era una puta trampa, tío Qué cabrón es Tienen filos castillos, ¿no? Sí Llega hasta mí a tiempo ¡Ah! Tenía que haber estado al loro Bueno, da igual No pasa nada Si total Vamos a morir 200 veces O sea que ¡Ay! Tengo salto doble Que no se me olvide Tengo salto doble ahora Ojo, ¿y esto qué coño es? ¡Ah! Eso no lo había visto nunca, ¿ves? Hay cosas que no Que no había visto Porque tiene bastantes más cosas De las que parece el juego Bueno, a Angelo le ha molado Le ha molado bastante ¡Ah! Pero vamos, que este juego No va a ser cuestión De pasárselo en dos directos Este juego Hay que dedicarle tiempo, ¿eh? Este cofre es especial Capa de sangre Un plano Para llevárselo al herrero Y que nos desbloquee otra movida ¿Eh? Mola Mola mucho el juego, tío Cuidao ¡Oh! ¡Toma! ¡Cuchillada guapa! Para tomar el culo del zombi Y yo también me caigo Porque Quería coger la moneda Claro Tengo 1140 de oro, tío ¡Uf! Sin luchar Tengo que llegar sin luchar ¡Oh! 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 ¡No! ¡Qué cabrones! ¡Me cago en su puta madre! Bueno Venga No pasa nada Creo que me va a pedir a este Porque tú Mueves enemigos Y ellos a ti no Mejoramos la salud Un poco el maná Un poco más Y me quedo con 160 monedas No es mucho De hecho No puedo comprar Nada Absolutamente nada Ni al herrero tampoco Aunque ahora tiene una capa nueva A ver 500 Vale Propiedades adicionales Vampirismo Es que aquí hay más cosas De las que parece ¡Mueve cabrón! ¡Madre! Lo he mandado a China ¡Joder! ¡Cuántos disparos, eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ale, orito! Este juego a Héctor Seguro que le encantaría Seguro Valía 15 pavos Antes de que lo pusieran gratis Barato no es tampoco, eh ¡Ah! Pero el juego te da Un montón de horas también De... ¿Sabes? Tiene muchas cosas que hacer, tío Ahí está la gracia de este juego Se me ha olvidado Del salto doble La verdad Mira el Gasly Parece un Gasly El Pokémon ¡Hala! ¡Me toca! ¡Cabrón! ¡Muere! Ahí Vale No sufras daños Ya Sí Y tu pulo un jugolín ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Es que No sufras daños ¿Sabes? Parece fácil Pero... Fácil es decirlo Pero no tanto hacerlo Es que te dicen No sufras daños ahí ¿Sabes? Voy a morir, eh ¡Oh! Es que tú Es que son 200, tío Son 200 Entiérrame con mi dinero Sus últimas palabras Venga va A este mismo Tengo 410 monedas Vale Voy a mejorar Eh... Espérate Mejora del bárbaro Pulsa ahí para lanzar un grito Que esto es un guiño a Skyrim, por cierto Ah, pero no me llega Vale Mejora de ataque Ahí Mejoramos la fuerza No sé si este juego puede llegar a completarlo al 100% Tiene que ser Una ardua tarea, eh Mira, insulta cada vez que le pegan ¿Ves? Se cagan los muertos Del demonio Buah Le queda un golpe, eh Voy a morir en breve No he hecho nada con este personaje Adiós No he hecho nada Absolutamente nada Y sus palabras de despedida Cagarse los muertos De alguien Los pollos te aterran Electrofobia Tienes grandes talentos Aunque eres un poco tiquismiquis Pues venga Me lo voy a pedir Por las risas Como sabía que se iba a estar vivo, eh Por estar vivo Ahí 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 Vamos pillando monedatas Vale Lo que más me mola son las habitaciones Que tienen Cofres Y cosillas ¿Sabes? Madre mía Madre mía Madre mía Oh Cuidado, eh Ahí Ahí Cuidado Oh, Dios mío Tengo que estar pendiente De mil cosas Tronco Vamos What the fuck Cuidado, cuidado Hostias Tienes la paliza, eh La infernita Ahí Te dejan más monedas de la cuenta Porque es como Es un enemigo especial, digamos Que salen algunos Se salen esqueletos gigantes Zombies Caballeros Movidas Tienen niveles los enemigos Ponía 16 Ponía nivel No me he dado cuenta Mira, yo soy nivel 14 Joder, estoy ciego No me había dado cuenta De nivel, eh Viene por aquí Oh Es más duro ¿Os habéis dado cuenta Que es como más duro? Y más grande Ahí, ahí Rompemos todo What? Un pollo vivo ¿Qué cojones? Bueno, vivo Muerto vivo No sé cómo lo he hecho Vámonos Un plano Brazal de caballero ¿Vale? Eso está muy bien Ahora me voy ¡Ay, que me dan! ¡Uy! ¡Uy! Por aquí ¡Muere, muere! Cuidado con el Ghastly Lo otro era un Ghastly Saini Ahora entiendo todo El rojo que nos ha salido antes Guiño a Duquesne Bebe bastante La manera de moverte Y eso es muy similar, eh Lo único que aquí no planeas Es la única diferencia En este juego no puedes planear Ahí Vamos por aquí arriba A ver No sufras daños Ya estamos Claro Soy yo Soy Neo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Hijo de puta! Casi llegando ya, tío Ya lo peor es que tengo que Morir Tengo que morir Perdón Todas las clases se pueden mejorar Con habilidades exclusivas De cada una Sí, sí Sí, me parece estupendo Inten... Insensibilidad congénita al dolor No sabes lo que es el dolor Lo recuerdas todo con gran claridad Nunca puedes subir a una montaña rusa A ver Voy a pedirme a este, al del dolor Nunca me ha salido eso, eh 700 monedas Vale Creo que voy a... Voy a pillarle algo al herrero Voy a pillarle... Eh... Más 5 y más 11 Estos Y la capa... No, no me llega, tío Espérate Un momento 300 monedas, ¿no? 325 monedas Voy a pillar... Eh... Esto Para que se lo quede el tío de la puerta Pues lo gasto en lo que sea ¿Sabes? ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Cabrones! Me voy para abajo ¡Muere! ¡Ah! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Habre coña! ¡Muere! No sé a qué se refiere con lo de... ¡Ah! ¡No me aparece la barra de salud! A eso se refiere con lo de que soy... Insensible al dolor Coño, yo no lo sabía, eso, tío ¿Ves? Esto de las hachas es muy Castlevania Ahí Vamos pillando monedacas Y ese boss de la puerta dorada ¿Será Easy? ¿El... ¿Cuál de ellos? Pues no creo Porque creo que eso es el boss final ¡Ah! ¡Esta hostia! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Fatal! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Que hay veces que te salen enemigos aquí ¡Vamos! ¡Oh! No sé cómo he hecho eso, la verdad Espérate que me pica ¡Oh! Me pica la barba, tío Vale, ahora voy a ir por aquí Cuidado, ¿eh? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué joder! ¡Uh! Voy a meterme aquí un segundo ¡Ah! 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 Está un puto zombie ahí De imprevisto ¡Oh! ¡Toma! Vale Tío, ¿cómo me pica la barba? ¿Qué coño me pasa? No sé cuánta salud tengo Como no la veo Era ironía Te vas a cagar si llegas a ese jefe Ya, si ya me lo imagino Mira, un teletransporte Tú puedes ir de aquí a aquí Pero para qué Ahora, de momento Mira Zona nueva Estos bichos no los he visto nunca Pero prefiero hacerme la zona del castillo primero Porque en la zona del castillo está el boss del castillo Y es el primero que... Mira, se acuerda de los enemigos, ¿eh? En el mapa Si os fijáis los pone Pone los enemigos A ver Bien A este le gusta tirar fuego ¡Ala! Toma Flipado A ver, por aquí arriba mismo ¡Ojo! ¡Es complicado, eh! ¡Mátalo, mátalo! Vale Y ahora este se vuelve loco Y no tengo maná El rojo ha sido ya complicado, ¿eh? Nivel 35 Estos bichos Pero... ¿Dónde se le ve el nivel? No me he fijado, tío ¡Ah! Al lado del nombre, es verdad Este juego es perfecto para el strength condition Yo me iría contra enemigos que me saquen 20 niveles Se puede hacer Realmente se puede Lo que pasa es que, claro Es complicado ¡Chao!